A ver, cuéntanos, ¿por qué has tenido ataques en las redes sociales? Mira, porque se me ocurrió, me preguntaron, porque los periodistas ya sabes que meten hebra para sacar listón. Y yo dije lo que pienso de esta chava que no hace nada y que me copió, que yo saqué un video con Marcos de Juan, casándonos, y ella me copió que se iba a casar con este chango, no sé quién es. Cristian Nodás. Cristian Nodás. Cristian Nodás, Nodás, y pues ahora me están amenazando sus secretarios, su gente, que porque, pues la verdad, yo nada más dije la verdad, que es muy gris y que no tiene bonita voz, es lo único que dije, entonces pues ahora no se puede decir la verdad. Yo, ahora que me van a meter a la cárcel, pues que me metan a la cárcel, allá les voy a bailar a todos los que están encerrados y les voy a mover las nalgas. ¿Qué les vas a mover? Las nalgas, así, 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 así. Oye, ¿y qué te dicen en las redes sociales? Pues me están atacando, que por qué, que me dijeron que me viera en un espejo, pues que yo no la estoy atacando, al contrario, le estoy diciendo que estudie, que vaya a una clase de ballet, que estudie canto, que estudie actuación, porque está muy gris, está muy gris y está muy bonita para que, pues, pase desapercibida. Yo no, yo no la estoy atacando, ¿verdad? Pero ahora sus enviados me están insultando. Los belifans. Los belifans. Oye, ¿crees que se case con Trito Nodal? Yo creo que puro cotorreo porque nos copiaron a nosotros, todos nos copiaron, todos, no hay quien nos haya copiado. Hasta la Ninel Conde, que es que se iba a casar y que la madre, no sé, ni que se casó. Todos nos copiaron, todos. Hasta Jennifer López nos copió. Imagínate. Porque hicimos nosotros un video donde Marcos y yo nos casamos. Y luego de ahí salieron todas, todas, porque vieron que pegó la canción de Marcos, que se llama Borracho y es una cumbia. Y entonces ya después todas esas, que se iban a casar, se casaron madres. Puro, puro cuento, nomás nos copiaron. No se van a casar nada. Se la va a estar cogiendo a lo mejor, pero pues, está bien. Oye, ¿y el anillo, cómo viste el anillote de Belinda que le dieron? Puro cotorreo. A mí también Marcos me dio un anillote así enorme. Ahí lo tengo guardado. Y no fue nada. Y no nos casamos. Fue, fue para el video. Eso de los anillos ya soy, mira, también a la otra gorda que está allá, que se llama La Chiquis, que se debería ir al gimnasio porque una mujer, una artista tiene que tener respeto para el público. ¿Cómo es posible que salga tan gorda al público, enseñarse al público? Debe de adelgazar, que ya no trague. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!